Uno de los sectores afectados por el COVID-19 son los vendedores ambulantes. Así lo mencionaron comerciantes ubicados en las calles 5 de Febrero y Margarita Maza de Juárez, quienes desde muy temprano instalan sus negocios para ganarse el sustento del día a día. Se vino esta enfermedad de la pandemia y dejamos de trabajar como cinco meses y medio, y ahorita ya empezamos más, empezamos de hecho, tenemos como tres meses que empezamos a trabajar. Sí, a veces sí se vende muchísimo, a veces poquito, a veces nada, hay semanas que no vendemos nada, pero pues aquí estamos luchando, ¿verdad? El negocio consiste en la venta de bolsas tejidas a mano. Ambas personas se encuentran trabajando en equipo para cubrir sus necesidades básicas, debido a que gastaron todos sus ahorros tras quedarse cinco meses sin empleo a consecuencia de la pandemia. Estas bolsas ya están casi terminadas, pero yo uso, le decimos molde de madera, entonces las hago en un molde, ya cuando está hecha la bolsa, las saco, y entonces ahorita le estoy haciendo las asas, estas son las asas, así las hago, las bolsitas estas. Otra de las personas afectadas fue el señor Mario Antonio Martínez Briviesca, quien antes de ser comerciante se dedicaba al embobinado automotriz, y ahora, debido al desempleo ocasionado por la contingencia, decidió dedicarse a la venta de frutas y verduras. Se acabó, bajó un poco el trabajo y me viene la necesidad de volverme a comerciar, pues, de ponerme y ahorita estoy trabajando en esto, vendiendo frutas y verduras. Mencionaron estar preocupados por el alargamiento de la cuarentena, ya que si ésta se alargara más, su situación podría agravarse significativamente, por lo que nos invitan a ser conscientes de este sector de la población que se encuentra vulnerable, así como apoyar, hoy más que nunca, el negocio local. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.